Porque muy en breve va a salir una noticia Que un pueblo desaparecerá de este lugar Prepárate mi hermano Porque el Señor vuelve pronto a llevar a su iglesia Cuando un día ya no estén, ¿a dónde correremos? Y esto es una noticia Que el pueblo de Dios pronto desaparecerá Por eso prepárate iglesia Pronto nos vamos para el cielo ¡Aleluya! Muy en breve va a salir una noticia Y que un pueblo desapareció Desapareció Era un pueblo muy humilde Y aquí mucho sufrió Ese pueblo era el pueblo de Dios Y donde está ese pueblo muy ansioso Muy ansioso Y donde está que no se vea nadie allá Alguien con voz y lamento Les dirá en este momento Que el pueblo ya se fue con el Señor Con el Señor Alguien con voz y lamento Les dirá en este momento Que el pueblo ya se fue con el Señor Con el Señor ¿Dónde está el pastor de la iglesia? De la iglesia Y los obreros de aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que a Dios siempre oraba Y los niños que cantaban Ellos ya también se fueron con el Señor Con el Señor Y donde está ese pueblo muy ansioso Y donde está que no se vea nadie allá Alguien con voz y lamento Les dirá en este momento Que el pueblo ya se fue con el Señor Con el Señor Y donde está la juventud de la iglesia Y las hermanas del día de oración Del día de oración Que a Dios siempre oraba Y los niños que cantaban Ellos ya también se fueron con el Señor Con el Señor Y donde está ese pueblo muy ansioso Y donde está que no se vea nadie allá Alguien con voz y lamento Les dirá en este momento Que el pueblo ya se fue con el Señor Con el Señor Alguien con voz y lamento Les dirá en este momento Que el pueblo ya se fue con el Señor Porque el Señor vuelve pronto Dice la palabra Que el viene a llevar a una iglesia Sin mancha y sin arrugas Prepara tu corazón ¡Aleluya! Y hoy en breve va a salir una noticia Que un pueblo desapareció Desapareció Era un pueblo muy humilde Que aquí muchos cumplió Este pueblo era el pueblo de Dios Y donde está ese pueblo muy ansioso Y donde está que no se vea nadie allá Alguien con voz y lamento Les dirá en este momento Que el pueblo ya se fue con el Señor Alguien con voz y lamento Les dirá en este momento Que el pueblo ya se fue con el Señor Siempre cantando las alabanzas Con nuestro Señor El ministerio lluvias de poder Y el ministerio monte de los olivos A seguir adelante Y que pronto nos vamos Con nuestro Señor Jesucristo Santo Aleluya ¡Suscríbete al canal!